¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagina todo lo que se requiere para que tú y yo podamos ser de un mismo sentir, estar unidos en un solo espíritu y nosotros poder entonces caminar con un solo propósito. Eso va a requerir de ciertas condiciones y características en nuestras vidas que frecuentemente no están presentes, pero de las cuales Pablo quiere hablarnos brevemente para que nosotros podamos entender lo que necesitamos adquirir como parte nuestra, como parte de nuestro carácter, si vamos a honrar esto que Pablo nos está invitando a hacer por medio del Espíritu de Dios que ha inspirado estas palabras. Y entonces él nos dice que no debiéramos hacer nada por egoísmo o por vanagloria. Y eso nos da a nosotros una idea inmediatamente de cuáles son algunas de las cosas que evitan que podamos ser de un mismo sentir, algunas de las cosas en nosotros que evitan que podamos tener un mismo propósito. Y lo primero que Pablo menciona es el egoísmo humano, el egoísmo humano o la vanagloria humana, el hecho de que frecuentemente veo mi mundo pero no veo más allá de ese mundo o que con frecuencia queremos gloriarnos en nosotros y no necesariamente en el Señor. Y entonces lo opuesto de eso es la actitud de humildad a la que Pablo nos invita a modelar, sino que con actitud humilde, bueno Pablo pero la humildad es un concepto a veces como difícil de entender porque cuando yo creo que la tengo ya se me fue porque jamás hubiese pensado que yo era humilde, si realmente yo era humilde, mientras esté pensando que soy humilde es probablemente porque todavía no la tengo, entonces como hago eso en la práctica, como lo llevo a la práctica y él nos dice ahí al principio son cosas que cubrimos ya pero para que usted pueda ver como caemos donde vamos a caer. Entonces Pablo le dice ok yo te voy a decir de manera práctica como lo hace que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces ahora estás con ese otro y necesitas pensar que su idea, su opinión es más importante que la tuya. Bueno y si está en el error, bueno pero si estás en el error no comienza desde tu posición, ponte en su posición, considérala como más importante y luego trata de moverlo a tu posición, pero no trata de arrastrarlo desde la tuya, sino que te mueves con él a la suya y trata de llevarlo hacia la tuya si tú entiendes que es la verdad, pero considera la de él primero. Eso es como Pablo nos está instruyendo. Bueno Pablo pero tú tienes algo más que decirme para que me ayude a hacer eso. Dice bueno sí claro, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cada uno de nosotros tiene intereses, y esos son nuestros propios intereses, no me digas que no, cada uno de nosotros tenemos intereses. Y esos intereses pudieran corresponder a los intereses de Dios, pero otras veces no corresponden a los intereses de Dios. Entonces Pablo nos dice ok, entonces tú debes no buscar tu propio interés, sino ver cuál es el interés del otro, y el otro va a estar buscando el interés tuyo, de tal manera que los dos se van a encontrar en el medio, y ustedes van a aprender dónde yo tengo que ceder hacia allá, y dónde el otro tiene que venir hacia donde me hizo. De esa manera podemos ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un mismo propósito, si hemos adquirido esa humildad. Una vez Pablo pinta ese cuadro, entonces él pasa a darnos ejemplos de siervos. Y él comienza con el siervo por excelencia, el mejor de los siervos, el siervo de siervos, el Señor Jesucristo. Y nos da el cuadro de la humillación de Cristo. Como él que era Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Ahora tú tienes un modelo, un ejemplo de alguien que estaba en la verdad, que tenía una gloria que le pertenecía, tenía una divinidad que le pertenecía, y estando en la verdad, él no cedió la verdad, pero él cedió su posición. De manera que es posible estar tú en lo correcto y ceder tu posición sin ceder la verdad. Para servir al otro. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Pero Cristo entendió que aparte de su misión de salvación, si él nos iba a pedir que hiciéramos esto, que Pablo ya nos pidió por inspiración del Espíritu, yo necesitaba un modelo. Y él, siendo creador, se convirtió en criatura, y una vez vivió entre las criaturas, entonces comenzó a vivir como un siervo, para que nosotros pudiéramos aprender cómo luce un siervo. Y luego decirnos, así es que tú tienes que lucir. Bueno, y luego él vivió su vida, pero resulta que quizás ahora yo tengo un modelo de vida, pero yo no sé cómo morir. Y aparte de su misión de salvación, él va y muere en un madero, de tal forma que yo pueda aprender de qué manera un siervo de Dios está dispuesto a vivir y a morir. Y ese es el ejemplo por excelencia. Una vez Pablo me da ese ejemplo, entonces él comienza a hablarme incluso de él mismo. Porque Pablo está hablándome de él en cumplimiento con algo que Cristo ha dicho. Cristo ha dicho que todo discípulo, cuando es entrenado bien, es como su maestro. Cristo es el maestro, Pablo fue un discípulo. Si Cristo es el maestro, debió haber entrenado bien a Pablo. Por tanto, Pablo debe lucir como Cristo. Y tanto lució Pablo como Cristo, que llegó a decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Esa no es poca cosa. Pablo estaba tan seguro que Cristo se había reproducido en él, que él se atreve a decir por inspiración del Espíritu, imítame a mí. Que yo estoy imitando a Cristo. No de una forma vanagloriosa, sino de una forma cierta, para ayudarnos nosotros como hombres, humanos, como personas humanas, a saber, tú puedes. Entonces, Pablo me dice, en el versículo 17 de este capítulo 2, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ahí está el servicio, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo está diciendo que aunque él sea derramado en servicio, él no está haciendo referencia a su muerte con esto de ofrenda de libación. No, esta era una ofrenda que explicamos, ocurría en el mundo pagano de una manera y ocurría en el templo o en el tabernáculo de otra manera. Cuando era ofrecido el cordero, en ocasiones se tomaba una copa de vino puro y se tiraba sobre el altar. Eso era llamado la ofrenda de libación. Pablo dice, si mi servicio hacia ustedes es derramado como una ofrenda de ese tipo de libación, yo me regocijo con ustedes y me lleno de gozo si yo puedo servirle y que mi servicio sea como una ofrenda de ese tipo. Está el modelo de Cristo, en quien Cristo se ha reproducido, que es Pablo, y ahora Pablo nos va a hablar de dos siervos en quien él se ha reproducido. Timoteo y Epafrodito. Y nos va a hablar de sus condiciones, de sus caracteres, de lo que tenían. Y lo que yo quisiera invitarlos, después de leer esto y después de orar, es que la medida que oigamos acerca de Timoteo y de Epafrodito, que yo pueda preguntarme qué tan cerca yo estoy de ser un Timoteo, un Epafrodito, o que yo necesito hacer o cambiar y que Dios nos hable. Escucha, comenzando en el versículo 19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo pueda también sea, de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses. ¿Te das cuenta por qué teníamos que regresar al principio? No los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente. Tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. ¿Por qué los añoraba a todos vosotros? Y estaba angustiado. Porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. ¡Wow! Escucha como Pablo comienza. Espero en el Señor. ¿Qué tan bien esperamos nosotros? Cuando hablamos de esperar en el Señor, hay como dos sentidos de esa palabra. Yo pudiera esperar en el sentido de yo tengo esperanza en el Señor y eso es bíblico y debemos hacer eso. Pero hay otro sentido de esperar en el Señor que tiene que ver con su tiempo. Con el tiempo de Dios. ¿Qué tanto sabemos nosotros esperar? ¿Qué nos impide esperar por Dios? A veces es simplemente que ese fruto del Espíritu llamado paciencia simplemente no está en mí o por lo menos no está desarrollado. A veces es nuestro orgullo que quiere ir delante y quiere simplemente hacerlo. A veces es ese orgullo autosuficiente que dice bueno, yo puedo manejar esto, no tengo que orar por esto. Y entonces somos como los israelitas que cuando Dios le dijo vayan y ocupen la tierra prometida, no fueron de manera que estuvieron detrás de su cronología y sufrieron las consecuencias. Tuvieron que esperar 40 años entonces para entrar. O luego ya más adelante, cuando Dios le dice no vayan a la batalla, ellos no quisieron esperar esa voz y se fueron a la batalla y sufrieron las consecuencias. Entonces esperar en el Señor es saber, esperar y discernir su tiempo para que cuando ese tiempo llegue yo pueda hacer aquello que Dios me estaba llamando a hacer. Dios no quiere que yo vaya detrás, pero Dios tampoco quiere que yo vaya delante. Yo creo que muchas de nuestras consecuencias las vivimos porque no sabemos esperar. No sabemos esperar el tiempo de Dios. Yo estoy seguro que Dios me llamó a esto. Puede ser, pero tú estás tan seguro del llamado como del tiempo. Cristo estaba seguro de que Dios le había enviado como Redentor, pero tenía que esperar 30 años para iniciar su labor. De manera que haber recibido el llamado y estar convencido del llamado no es lo mismo que conocer con certidumbre la hora del llamado. Moisés tenía un sentido a los 40 años de que Dios le había llamado a liberar al pueblo y mató a un hombre, un egipcio y tuvo que salir corriendo por 40 años más. ¿Te das cuenta de cómo el tiempo de Dios es tan importante como el llamado mismo? Yo voy a decir esto una vez más. Ojalá lo puedan tomar bien porque no veo nada de orgullo en esto. Yo he dicho varias veces en las últimas semanas en diferentes contextos que si alguien me preguntara qué es lo que yo mejor he hecho, no es lo que yo he hecho perfectamente, ni es de lo que yo me enorgullezco, sino si tú haces una lista de lo que tú entiendes que tú has hecho mejor, yo no voy a enlistar ahí ni predicar, ni enseñar, ni levantar una iglesia. Yo te voy a decir que es, creo yo, esperar. No hay nada de qué enorgullecerme porque aún eso es Dios que te da la habilidad de esperar. Déjame ilustrarte algo que pasó ayer. Estaba en Puerto Plata predicándole a un grupo y enseñando, era como enseñanza prédica a un grupo de pastores de la Convención Bautista Dominicana. Lo voy a decir porque lo que yo dije, lo dije públicamente, no tengo nada que ocultar. Y en un momento dado, ya hacia el final, no sé cómo llegamos a esto y yo comencé a hablar de esto que estoy hablando ahora, la necesidad de saber esperar. Y lo que yo terminé diciendo, yo no lo tenía en mi corazón o en mi mente cuando yo comencé a hablar durante todo el día de ayer. Pero justo cuando terminé de decir saber esperar, Dios lo trajo a mi corazón. Yo me detuve como por dos segundos para estar seguro que debía y podía decir esto o por lo menos que Dios era quien lo estaba inspirando en mí. y después de esos dos segundos de pausa que entendí que sí, le dije, bueno, a manera de ilustración, yo tenía 14 años esperando para decirle todo lo que yo le he dicho en el día de hoy. 14 años nuestro hermano Otto en un momento dado me miró y me dijo 14 años 14 años pero cómo va a ser Cristo Cristo tuvo 30 y era el Señor esperando para hablar. En esos 14 años Dios fue preparando mi espíritu y el espíritu de los que iban a escuchar de tal manera que yo lo pudiera entregar con la mansedumbre que creo pude entregarlo y que ellos pudieran escuchar con oídos mansos y Dios hizo una obra de gloria para él mismo en el día de ayer en sus vidas. El tiempo de Dios Pablo dice yo espero en el Señor yo sé que yo tengo que enviar a Timoteo y lo quiero enviar y vamos a hablar mucho acerca de eso pero Dios está orquestando algo y él dice vamos a ver cómo van las cosas conmigo yo no sé exactamente qué Pablo estaba tratando de decirnos con eso pero aparentemente él estaba esperando que alguna cosa con él con su prisión no sé si trámites como que caminaran y cuando eso se diera tan pronto eso se diera él iba a enviar a Timoteo hacia Filipo Pablo está consciente del control soberano de Dios tú tienes que hacer las cosas en el tiempo de Dios en la voluntad de Dios en la forma de Dios con los medios de Dios en el poder de Dios para la gloria de Dios eso garantiza tu labor la esperanza la esperanza de un siervo en la espera no está en lo rápido que ocurra está en el Señor está en el Señor Sara no supo esperar bueno pastores que ya iban 12 años y faltaban 13 no, no importa el problema es que tenemos miles de años después del error el error de Sara y ella abrazó a Ismael por Isaac cuántos Ismaeles nos hemos abrazado y una vez Ismael nace yo necesito quedarme con Ismael Abraham no lo rechazó Sara sí y eventualmente él tuvo que tomar una decisión bueno Pablo está esperando para enviar a esta persona que él llama este Timoteo mi hijo en la fe en 1 Timoteo 1.2 él le llama mi hijo en la fe Timoteo conoció al Señor por Pablo y a partir de ahí comenzaron a desarrollar una relación muy especial y Pablo está por enviarlo a Filipo y escucha lo que Pablo dice yo lo quiero enviar para que yo mismo sea alentado a saber de vuestra condición Pablo tú me humillas una y otra vez con la forma en que tú piensas Pablo me siento pequeño con la forma en que tú piensas tú estás en prisión tú me dices en esta carta porque lo leímos que tú no tienes a nadie como Timoteo y tú te vas a deshacer de él uno pensaría no mira ustedes los filipenses ustedes se tienen unos a otros déjame a Timoteo por lo menos que es como un hijo para mí para que ore conmigo lea la palabra conmigo para que me conforte en la prisión no yo se lo voy a enviar pero oye para qué para que yo mismo sea alentado al saber de vuestra condición es que me han llegado noticias de que estas dos colaboradoras amadas mías están en rencillas y yo he estado triste por eso y yo voy a enviar esta carta y yo quiero saber el efecto que esta carta va a tener y cuando esta carta se lea yo quiero saber si hay nuevas noticias para mí para yo poder ser alentado a saber de vuestra condición a ver si cambia la tristeza de mi corazón wow tú te das cuenta ciertamente Cristo se reprodujo en Pablo esto es si Pablo siente tristeza por estas desavenencias más tristeza siente nuestro Señor y Pablo quiere ver si él puede afectar esa condición Cristo se reproduce en Pablo vamos a ver si Pablo se reprodujo en Timoteo porque ese es su hijo espiritual y Pablo comienza diciendo a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestra condición Pablo se reprodujo en ese hombre a nadie más tengo con mi mismo sentir es una palabra compleja en el griego que implica exactamente eso un mismo espíritu a soulmate a kindred spirit alguien que siente igual que yo que ve igual que yo su corazón late junto con el mío por las mismas cosas que mi corazón late su corazón late las cosas del Señor las cosas de la iglesia de Filipo a nadie más tengo como él wow pero el ministerio como solitario pastor desde la época de Jesucristo ha sido así señor abandonado Pablo con Timoteo Demas se fue al mundo y otros no están conmigo están en otros lugares y yo creo que Dios lo hace porque en mi soledad yo aprendo de su suficiencia y en ocasiones Dios tiene que sacarnos de medio de la multitud a ti a mí para poder tener tiempo conmigo y en ocasiones parte del abandono es parte del trabajo de Dios Dios no se responsabiliza del pecado del abandono de aquellos como Demas pero si de que yo orqueste eso porque yo quiero necesito trabajar en tu dependencia conmigo solamente y porque es que solamente Timoteo tiene del mismo es del mismo sentir de Pablo él no dice porque versículo 21 porque todos buscan sus propios intereses no los de Cristo no los de Cristo te das cuenta porque teníamos que regresar al principio del capítulo 2 donde Pablo dice que no debiéramos tener nuestros propios intereses sino que debiéramos buscar los intereses de los demás y considerarlo como más importante como nosotros mismos porque cuando eso no se da se da esta condición donde los intereses míos prevalecen sobre los tuyos y Pablo no dice no, no nada hagáis por egoísmo o por vanagloria y lo que dificulta que tus intereses yo lo considere superiores y primero a los míos es mi yo yo no sé si tu yo es como mi yo pero son yo-yos y probablemente es como mi yo y es que rehúsa morir él se deja herir hasta el punto de agonizar pero él no exhala la última respiración cada cierto tiempo el yo vuelve y resurge y se fortalece por eso Pablo dice no, yo tengo que golpear mi cuerpo yo estoy golpeando mi yo continuamente porque no lo puedo dejar que cobre fuerza otra vez porque me gana la batalla me gana la carrera entonces Timoteo Pablo ha podido reproducirse en Timoteo de tal manera que Timoteo del mismo sentir de Pablo ama a los filipenses como Pablo los ama por eso también lo quiere lo quiere enviar ahora en parte quizá tiene que ver con el hecho de que Timoteo participó en la fundación de esta iglesia con Pablo Pablo viene en ese viaje misionero se para en Derbe pasa por Listra y entre una de esas dos ciudades no está claro en el texto él se encuentra con Timoteo y se lleva a Timoteo lo circuncida y se lleva a Timoteo Timoteo había sido educado por su madre Eunice por su abuela Loida su fe tenía que ver en parte con el legado espiritual de estas dos mujeres porque Pablo le dice a Timoteo acerca de eso en su segunda carta capítulo primero donde Pablo le dice aviva en ti el don que hay en ti por la imposición de las manos por inmediatamente antes le dice yo recuerdo de la fe que hubo en tu madre Eunice y en tu abuela Loida por tanto debido a este legado espiritual aviva el don que hay en ti en otras palabras tú tienes un legado que debe ayudarte a lo que es el uso de ese don que tú tienes y ahora mismo aquí en Roma nadie nadie es como Timoteo para mí recuerda como en el capítulo primero versículo 16 y 17 hablamos de que en Roma había personas predicando el evangelio por ambición por rivalidad por egoísmo por ambición de que bueno de poder de influencia de nombre de fama de reemplazar a otro pero había un grupo de personas que estaban predicando el evangelio de esa manera y otro que estaban predicando de buena voluntad no sabemos que pasó con eso que estaban predicando de buena voluntad alrededor de Pablo pero en este momento parece que no están está Timoteo y nadie es como él para Pablo Timoteo es un modelo de siervo que ha muerto a sí mismo primero te presento a Cristo luego te hablo de mí que estoy dispuesto a ser ofrecido como ofrenda de elevación luego te hablo de Timoteo de Timoteo Cristo se reproduce en mí yo en Timoteo yo en Epafrodito y todo discípulo cuando es entrenado bien es como su maestro ¿a quién? ¿a quién tú estás entrenando? si lo estás entrenando si lo entrenas bien será como tú ¿te preocupa o te alegras? ¿te preocupa que vaya a ser como tú o te alegras? Howard Hendricks decía que yo creo que es un buen consejo que cada uno de nosotros necesita tres personas en su vida necesita un Pablo que te pueda decir la verdad bueno Pablo le dijo la verdad a todo el mundo necesitas un Timoteo a quien tú estés formando y tú necesitas un Bernabé que te anime te estimule hermanos de este lado de la gloria hasta que esta carne dure todos nosotros necesitamos ser estimulados y animados la Biblia dice eso de todas las formas posibles y lo dice aquí Pablo con relación a Timoteo y a Epafrodito porque uno de ellos dos probablemente Epafrodito va a llevar la carta y él habla abundantemente de como ellos eran y eso es un estímulo para ellos se lo está escribiendo a ellos pero ellos van a llevar la carta escucha lo que dice Pablo en el reciclo 22 de Timoteo vosotros conocéis sus probados méritos estos son méritos no gloria méritos cosas buenas que él ha hecho a favor de la causa de Cristo la palabra de Dios habla de buenas obras de hecho el texto de Hebreo que yo leí en el capítulo 10 nos habla de hacer obras buenas Efesios 2 8 9 nos habla de que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras y las malas son las que hacemos nosotros a nuestra manera y de acuerdo a nuestro diseño pero aquella que Dios preparó de antemano y que entonces yo camino en ella son buenas obras Pablo habla de los probados méritos de Timoteo probados méritos en otras palabras no es que yo pienso así de Timoteo es que todos los conocemos en la comunidad de creyentes todos conocemos sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio eso es uno de esos méritos como un hijo sirve a su padre wow no es simplemente que Timoteo espiritualmente yo fui el instrumento que le vio nacer o que Dios usó para hacerlo nacer no es eso es que él ha servido en la propagación del Evangelio como un hijo le sirve a un padre como le sirve un hijo a un padre con cariño de manera desinteresada con gozo con entrega sin contar el precio cuando esta dos gente salieron a predicar el Evangelio Pablo Pablo amaba a Timoteo y sentía gozo de ministrar con él y Timoteo amaba Pablo como un padre y sentía gozo de ministrar con su padre y mientras caminaban como vamos a ver estuvieron juntos mucho tiempo Pablo se fue replicando en Timoteo de tal manera que ahora Pablo puede decir yo no tengo a nadie más que no sea del mismo sentir conmigo como lo es Timoteo en parte su legado espiritual pero mira como Pablo le llama a Timoteo en primera de Timoteo 1.2 le dice mi hijo en la fe en segunda de Timoteo 1.2 le dice amado hijo en primera de Corintios 4.17 dice mi hijo amado y fiel en el Señor en romano 16.21 le llama mi colaborador Timoteo es esa clase de hijo que no se despegaba de su padre cuando Pablo escribió la carta a los romanos Timoteo estaba con él está ahí en la carta cuando Pablo escribió la carta a los colosenses Timoteo estaba con el cuando Pablo escribió la carta a los filipenses esta Timoteo estaba con él cuando Pablo escribió segunda de Corintios Timoteo estaba con él cuando Pablo escribió primera y segunda de Tesalonicenses Timoteo estaba con él cuando Pablo escribió a Filemón Timoteo estaba con él Timoteo estaba con Pablo todo el tiempo y ahora le está diciendo ustedes conocen sus probados mérito él es del mismo sentir de mi corazón yo siento como él siente él siente como yo siento yo siento como Cristo siente y ahora Timoteo está sintiendo como Cristo siente porque Cristo se reprodujo en mí yo en Timoteo y en Epafrodito imitadme a mí como yo imito a Cristo Timoteo tenía el mismo interés por el bienestar de los filipenses que Pablo tenía y Pablo está diciendo yo se lo estoy enviando como alguien cuyo testimonio es incuestionable todos conocen sus probados méritos ahí va Timoteo ahora Pablo exhibe en esta carta incluso un corazón de siervo extraordinario porque Timoteo es aquel que es en su mismo sentir él está en una cárcel y lo está enviando se está deshaciendo de Timoteo para que aquellos que están allá puedan recibir la carta o ser pastoreado de una mejor manera llegar a entenderse mejor el recibir mejores noticias y el sentirse alentado de la condición de mejoría de los filipenses Pablo ama esta congregación y a la verdad que cuando tú lees el resto que vamos a leer ahora a la congregación mamá va Pablo ahora Pablo tiene un segundo compañero que quizá no era tan cerca como Timoteo pero era cercano y está con él en Roma y se llama Epafrodito y entonces él dice pero creí necesario también enviaros a Epafrodito Pablo ¿y con quién tú te vas a quedar ahora? no es que ellos lo necesitan a ambos sí pero tú estás solo sí pero la causa lo necesita creí necesario enviaros a Epafrodito mi hermano tiene cualquier cualquier creyente mi hermano en el original puede leer mi hermano mi colaborador mi compañero de milicia hermano porque somos hermanos en la fe yo nací del espíritu como él nació del espíritu es mi hermano pero Pablo usa el pronombre personal mi para dar una connotación de cercanía de manera que no es cualquier hermano y le llama mi hermano le llama mi colaborador alguien que trabaja con él es una expresión muy paulina esta de colaborador es una palabra que aparece trece veces en el Nuevo Testamento la única excepción es Juan que la usa una vez de las trece en su tercera carta versículo ocho las demás doce ocasiones es Pablo que la usa para hablar de alguien su nervos su nervos que viene de donde nosotros tenemos la palabra sinergia cuando dos cosas son sinérgicas o sinergísticas ellas dos producen un trabajo mejor que lo que cada una de ellas podría hacer por separado de manera que Pablo está diciendo mi unión con Epafrodito produce un resultado mejor al que yo y él podríamos hacer por separado él es mi colaborador de esa manera y él es mi compañero de milicia Pablo no olvida nunca que él está en una guerra espiritual y tú también y yo también y Pablo sabe que tenemos un enemigo más poderoso más grande contra quien yo no puedo batallar hasta que Roma surgió como imperio y no sabemos si Pablo tiene esto en mente pero es una posibilidad las batallas se peleaban cada soldado llegaba al campo de batalla y tú iba por aquí tú iba por aquí yo venía por aquí cada cual por separado pero Roma creó un sistema de pelear las batallas que se hizo invencible en su tiempo y es que Roma alineaba a su soldado hombro con hombro por más que hombro con hombro cada cual con un escudo escudo con escudo encajaba un escudo con el otro y esto se constituía como en una pared impenetrable y el ejército avanzaba los escudos unidos como si fuera esa pared de soldados y cada cual con su lanza la batalla espiritual tiene que pelearse de la misma manera donde tú mira para tu hermano al lado y tú lo consideras tu compañero de milicia en una batalla que es mucho más grande que tú tus fortalezas y para la cual tú no puedes luchar solo y tú no puedes tomar la espada y clavar al hermano y viceversa porque ustedes son ejércitos de un mismo o soldados de un mismo ejército y Pablo está pensando quizás en eso él es mi compañero de milicia pero mira como más Pablo describe a Epafrodito vuestro mensajero y servidor para mis necesidades Epafrodito vivía en Filipo cuando Filipo se entera o Filipenses los Filipenses se enteran la iglesia de Filipo se entera que Pablo está preso la iglesia envió a Epafrodito para que fuera a atender a Pablo Epafrodito vete que oímos que Pablo está preso vete a atender a Pablo en sus necesidades por eso es que Pablo dice vuestro mensajero más que mío y servidor para mis necesidades y Pablo está dispuesto a deshacerse de aquel que le servía a sus necesidades y quedarse solo wow ahora Epafrodito quiere ir ¿por qué quiere ir Epafrodito? vamos a ver si el corazón de Epafrodito luce como el de Pablo porque él es su discípulo y cuando él haya sido entrenado bien debe lucir como Pablo oye lo que dice Epafrodito o Pablo de Epafrodito porque él os añoraba a todos vosotros suena como Pablo ¿verdad? añoro verlos mi corona y gozo mío Epafrodito añoraba verlos y estaba angustiado Epafrodito estaba angustiado porque habíais oído vosotros habíais oído que se había enfermado Epafrodito estaba preocupado porque los filipenses habían oído que él se había enfermado y como Pablo dice en efecto se enfermó que estaba a punto de morir y los filipenses se enteraron de eso se preocuparon por Epafrodito Dios sana Epafrodito y ahora él está sano y Epafrodito está pensando es que los filipenses están preocupando por mí todavía como si yo estuviera muriéndome o muerto yo quiero ir a decirle que no que estoy sano ¿qué clase de hombres son estos? ¿cuál es el tamaño de su corazón? porque él pudo haber dicho no yo me paro en la próxima parada de caballos que vaya para allá de burro camellos y que le informen como yo estoy no Pablo quería que lo vieran como vamos a ver Pablo quería que lo vieran sano Epafrodito probó esa condición de siervo porque el texto nos dice que él se enfermó arriesgando su vida por la causa del evangelio hermanos el evangelio tiene riesgos la causa de Cristo si yo la voy a vivir está plagada de riesgos desde el punto de vista humano dígame que riesgo no había en el desierto si se acaba el agua y la comida donde va a aparecer si Jehová dice que va a dar maná todos los días y si Jehová se ira y deja de darnos maná donde vamos a encontrar comida y si nos encontramos con enemigos en el camino y donde vamos a dar a luz tú sabes lo que dará luz rodeado de arena te das cuenta Felipe va para la selva de la amazona en el verano en una misión yo hablaba con él en días pasados y le decía 17 horas en un autobús son áreas peligrosas y él me recordaba y me decía sí pero yo voy con el señor va a haber riesgo en esas 17 horas 17 de regreso 34 horas va a haber riesgo claro que sí que va a haber riesgo pero la iglesia nunca se ha extendido sin que hayan hombres y mujeres que se arriesguen no pastor yo no voy a coger riesgos pues tú no vas a vivir la vida cristiana tú vas a vivir otra vida la propia quizás pero no la vida cristiana Pablo vivió de esa manera continuamente cuando Pablo salía para me apareció un hombre en sueño y me dice que venga a Macedonia a ayudarnos quién sabe él quién lo va a esperar allá y Dios permitió que Pablo entrara en situaciones de riesgo significativas escucha lo que le dice a los corintos en la segunda carta capítulo primero no queremos que ignoréis hermanos acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia el evangelio y los apóstoles verdaderos no están exentos de aflicciones porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte ¿por qué Dios permitió que eso ocurriera? él no dice por qué a fin de que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos Dios permitió que Pablo llegara a un momento donde él perdió toda esperanza de que él iba a salir con vida en su interior Pablo dijo ya tenemos la sentencia de muerte hasta aquí llegamos y luego Dios le muestra y dice Pablo mira sal de ahí de esa condición no dice cómo pero yo permití que llegaras ahí para mostrarte que tú tienes que aprender a confiar en mí y en mí solamente nosotros no tenemos problema en confiar en Dios nuestro problema es confiar en él solamente él solamente es el problema siempre yo decía a los pastores ayer nosotros siempre vivimos diciendo que claro que para la gloria de Dios pero cuando lo pensamos bien muchos que están diciendo para la gloria de Dios cuando hablamos de solamente y la salvación tuya y mía es para la gloria de Dios solamente es el solamente que me crea problemas entonces Pablo dice para que aprenda a confiar en Dios solamente que resucita a los muertos y Pafrodito dio su vida o mejor dicho arriesgó su vida por la causa del evangelio yo ilustraba algo sencillo pero es en las cosas sencillas que Dios nos quiere confiar probar nuestra confianza en él continuamente yo estaba en Puerto Plata ayer con mi esposa estaba predicando como le mencioné y el plan era venir anoche salimos de allá a seis y pico de la tarde y el plan era llegar aquí anoche pero cuando llegamos a Santiago independientemente el uno del otro sentimos debiéramos dormir aquí pero ya no me dijo nada hasta que yo lo dije yo dije mira yo estoy muy cansado son las ocho había mucho tráfico para bajar desde allá yo creo que debemos quedarnos aquí irnos mañana en la madrugada y llegar temprano para el servicio de las ocho y así lo hicimos pastor pero mire hay un riesgo en eso y si se le picha una goma oramos por las gomas antes de salir literalmente hermanos claro que las gomas se pueden pichar pero en 53 años que yo tengo de vida yo nunca he tenido que cambiar una goma en la carretera yo a mí se me han pichado muchas gomas llegó un momento que yo creía que yo tenía clavos en yo mismo porque a cada rato tenía una goma pichada nunca en una carretera es más nunca en una calle siempre en mi casa aparecía vacío 53 años de eso no voy a creer en que Dios puede protegerme de ese tipo de cosas pues claro y llegamos llegamos a tiempo llegué creo que con un minuto de atraso al culto y no porque no llegara a la ciudad a tiempo pasaron otras cosas pero Pablo nos dice que estas cosas pasan y las aflicciones y Epafrodito pues casi se muere aquí lo dice vamos a llegar a ir un momento pero casi se muere entre otras cosas en la misma carta a los corintios segunda carta primer capítulo escuche lo que dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios cuando yo sufro aflicción Dios me dice te estoy consolando hijo permite que yo te consuele siente mi consolación a veces estamos tan agriados que Dios está tratando de consolarme y nuestra actitud le está diciendo a Dios simbólicamente hablando no me consuele quiero estar agriado me gusta estar agriado dice déjame consolarte ok entonces tú permite que Dios te consuelen quizá un año después de él tratar pero Dios te consoló y tú aprendiste a consolar ¿para qué? para que puedas consolar a otros con el mismo consuelo que ya tú has experimentado de parte de Dios porque antes de tu aflicción no sabías consolar estaba tan duro estaba tan sin sensibilidad que no sabías que no sabías consolar y Pablo aprende todo eso y aquí está Epafrodito a su lado casi a punto de muerte y Dios lo salva oye lo que Pablo dice entonces hablando de Epafrodito así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros se lo he enviado ya sano para que al verlo no fue que tú sabes cómo son las noticias no que ya él se sanó y ¿quién te dijo? bueno me lo dijo y será verdad porque él se estaba muriendo no no ve tú ve tú para que al verte se regocijen y cuando ellos se regocijen yo puedo estar más tranquilo Pablo ¿y qué te tenían tranquilo? bueno que ellos estaban preocupados que Epafrodito se estaba muriendo y no se murió ole está vivo hermanos estas cosas tan sencillas como esa tienen consecuencias William Barclay documenta o reproduce la documentación que poco tiempo después de este primer siglo cuando este Nuevo Testamento pasa es el tiempo del Nuevo Testamento hubo un grupo de cristianos que se formó y se llamó Parabolani en inglés sería The Gamblers en español sería algo como los que no la jugamos lo que nos jugamos la vida este grupo de cristianos se constituyó para ir a situaciones difíciles de cárceles donde nadie se atrevía a ir y a visitar enfermos con enfermedades consideradas en ese tiempo altamente contagiosas donde nadie se atrevía a ir y ellos ir y llevar el evangelio nos jugamos la vida en esas condiciones The Gamblers pero que tiene eso que ver con Epafrodito que este grupo se fundó para imitar el modelo de Epafrodito tú puedes creer eso esta gente aparentemente sabía más de Epafrodito que nosotros y ellos se unieron para replicar el modelo de Epafrodito que Pablo dice arriesgó su vida por nosotros mira como Pablo entonces dice cuando él llegue recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como él cuando él venga recibelo con gozo y recibelo en el Señor ¿qué implicaría eso? asegúrate que él esté suplido que él esté cómodo que no le falte nada que él esté acompañado emocionalmente suple todas sus necesidades algunos de ustedes están hospedando algunas personas que vienen de Santiago porque hay un curso del instituto que viene a dar un profesor de fuera esta semana jueves, viernes, sábado y domingo y algunos de ustedes que me están oyendo lo van a estar hospedando hermanos recibanlo en el Señor con mucho gozo suplele todas sus necesidades que quien va a venir a buscarlo usted tiene carro tráigalo que quien va a venir a traerlo usted tiene carro venga y búsquelo porque es en el Señor y con gozo que usted lo está recibiendo aprendamos el sentido de hospitalidad nosotros tenemos que crecer en eso la hospitalidad no es cómoda no porque yo tengo dos hijos bueno póngalo en una habitación y deja una libre cuando hay una voluntad hay una manera supóngase que yo me acerque le digo hermano tú tienes una habitación tenemos un hermano que viene ah no hermano yo no tengo yo tengo dos hijos cada uno duerme en una habitación ah que pena porque estos hermanos tenían la disponibilidad de pagar 100 mil dólares en la noche ah no no pero yo muevo mis hijos hermano no se preocupe porque total ellos están acostumbrados a hacer esto y lo han hecho otras veces tú sabes las veces que yo he probado de esa manera quien es nuestro verdadero Dios tú me probaste que tu Dios dinero te mueve es más tú te va de tu casa y te va a un hotel y se la deja a esa gente por menos dinero que eso pero cuando Dios te lo pide vida a su palabra yo tengo problemas yo tengo demasiado yo no tengo espacio en mi casa te das cuenta y yo he hecho ese ejercicio con múltiples situaciones a los que llegan tarde le he dicho mira si tú quieres suponte que yo diga que la semana que viene todo el que llegue cinco minutos antes le vamos a dar diez mil dólares la gente va a estar aquí media hora antes pero si el Señor te lo pide tú no lo haces aunque te lo pida toda la semana con lo cual tú pruebas quién es tu verdadero Dios Pablo continuamente él dice que tenga a Epafrodito en alta estima dice eso continuamente escucha lo que dice a los tesalonicenses pero os rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que os tengáis en muy alta estima con amor porque son santos no porque son tan extraordinariamente buenos no por causa de su trabajo a causa de que este es su trabajo este trabajo hace que tú quieras tenerlo en alta estima más nada que lo trate como rey no eso no es lo que dice que lo ame que lo aprecie que lo supla sea sensible te ocupe de él lo anime le envíes le traiga le busque vivir en paz los unos con los otros pero Pablo nos dice en esta carta a los filipenses como ciertamente Pafrodito estuvo a punto de la muerte y como Dios los libró versículo 27 pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza oye la interpretación de Pablo de la orquestación de Dios Pablo no dice simplemente bueno Dios tuvo misericordia de Pafrodito y lo salvó no cuando tuvo misericordia de Pafrodito tuvo misericordia de mí también para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza Pablo entiende si se me muere Pafrodito yo voy a estar triste y ya tenía tristeza por lo que estaba pasando en Filipo bueno pero Pablo tú no eres el apóstol del gozo que siempre está gozoso si tú puedes tener gozo y tristeza porque no puede ser que yo tenga a alguien que es mi compañero mi compañero de milicia mi hermano y se me muera y que yo no experimente ninguna tristeza y no puede ser que yo tenga hermanas colaboradores aquí en Amo en Filipo y estén en disensiones y que ya no me entristezca pues si él se muere ahora yo voy a tener tristeza sobre tristeza y Dios en su misericordia no ha permitido para mí que eso ocurra así es nuestro Dios y así la interpretación de Pablo y finalmente en el versículo 30 porque estuvo al borde de la muerte otra vez Pablo repite eso por la obra de Cristo esa es la razón arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí ustedes los que están en Filipo no pudieron venir a servirme de esa manera él lo hizo y al hacerlo lo hizo en representación vuestra y él completó por vosotros lo que faltaba de vuestro servicio hacia mí wow Cristo se reproduce en Pablo Pablo en Timoteo y Pablo en Pafrodito el corazón de Pablo y de Pafrodito luce como el corazón de Timoteo y de Pafrodito luce como el de Pablo el corazón de Pablo luce como Cristo tenemos que reproducir eso tenemos que tenemos que llegar a ser como Cristo para reproducir eso en nuestros hijos que son los primeros discípulos pero antes de reproducirlo Dios tiene que cambiarnos tenemos que reproducir eso entonces en aquellos que tenemos como grupos bíblicos de parejas de jóvenes del tipo que usted lo entienda de tal forma que cuando usted lo haya entrenado bien él luzca como el maestro y que ese maestro haya estado luciendo como Cristo pastor pero nadie es perfecto no ni Pablo tampoco Dios sabe eso Dios sabe eso pero todo el mundo peca y Pablo también lo que no quiero hacer eso hago lo que quiero quiero hacer no lo hago Pablo también pero su corazón era como el del Señor latía por las cosas que latía el corazón de Dios siempre el Pablo era seducido santamente como dijimos el domingo pasado por las cosas de Dios no por las cosas del mundo cuando pecó pecó porque nosotros tenemos pecado que reina en los miembros de nuestros cuerpos todavía pero no porque se sentía seducido por las ofertas del mundo eso murió para él hace mucho tiempo las cosas de Dios lo atraían santamente y eso es lo que Dios quiere en nosotros que me que me o la yo Gracias por ver el video. Fuimos armados para vivir en su peña.